Hoy te voy a resumir de qué trata este drama de 12 capítulos de Miracle. No olvides suscribirte. Este drama trata sobre dos hermanas mellizas, una de ellas tiene una linda voz, ella quiere ser cantante, pero debido a que tiene sobrepeso solo puede cantar de manera anónima en un webcast. La otra hermana canta mal, pero debido a que es linda, hermosa, se convirtió en una cantante popular de un grupo de chicas. Ella se avergüenza de su hermana por ser gordita. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Un día en una entrevista le dice al reportero que su hermana está estudiando en el extranjero, es por eso que ellas no se llevan bien y siempre están peleando. Una se avergüenza de tener a una hermana con sobrepeso y la otra se siente ofendida y no querida. Por otro lado, los compañeros de Sijon se burlan de ella. Ella le escribió una carta de amor a su compañero, pero a él no le gustó para nada lo que hizo. Y la termina humillando. Desde ahí no hay día que no la intimiden. Es por eso que ella decide bajar de peso, pero no puede. Y lo único que logró fue deprimirse. Pero un día por la noche ella salva a una mujer misteriosa. Y como agradecimiento la mujer le regala un collar mágico. Ella realmente pensó que no podría haber un collar mágico. Pero no se quedó con las ganas de averiguar si si era mágico o no. Así que pide intercambiar su cuerpo con el de su hermana. Pero no pasó nada. Así que decide mejor ir a dormir. Al día siguiente al levantarse se lleva la sorpresa. Que si se intercambiaron los cuerpos. Ella no lo podía creer. A su hermana no le gustó para nada lo que estaba pasando. Así que prueban diferentes métodos para volver a sus cuerpos originales. Pero todos fallaron. Y como último recurso van en busca de la mujer que le dio el collar para que las ayude. Pero descubren que ella regresará en un mes. Ambas se resignan. Pero a Sia le dice a su hermano que dentro de un mes deberán devolver a sus cuerpos originales. Así que Sion reemplaza a Sia para poder trabajar. Para ella va a ser todo nuevo. Se percata que todas la elogian por su belleza. Tiene miedo de equivocarse. Durante los ensayos una compañera la empuja a propósito. Y justo en ese momento la ve Gison con una cara de desprecio. Él es un cantante popular talentoso. La hermana gordita es fan de él desde hace mucho tiempo. Al ver cómo la trató ella se pone triste. En el pasado la empresa de Gison los obligaron a participar en un anuncio juntos. Él estaba molesto con ella porque era demasiado arrogante y egoísta. Además le dijo que ella no era una verdadera cantante porque no tenía talento. Debido a la negatividad de ella en participar en el comercial. El anuncio fue cancelado y es por eso que él no le cae nada bien. Después del ensayo sus compañeras la persuaden para que deje el grupo. Ya que ella es muy arrogante y sus compañeras la aislaron. Sion está triste y piensa que todo es su culpa. Sin darse cuenta que realmente así es su hermana. Ella reza para no cometer más errores durante el show en vivo. Más tarde recibe una llamada de su hermana. Y la ve que está llorando. Ellas jamás se dieron consuelo en la vida. Así que la anima y le dice que todo saldrá bien. Ella le agradece a su hermana y le dice que ahora se siente con seguridad debido a su apoyo. Así que lo da todo en el show y ayuda a sus compañeras que cometieron errores. Y les demuestra su verdadero talento que es el canto. Todos se sorprenden de su talento ya que la verdadera Sia es una mala cantante. Cuando Gison le escucha su actitud hacia ella cambia totalmente. Logra finalizar por completo el show el cual es todo un éxito. Sia está muy satisfecha con la actuación de su hermana. De pronto la chica se iba a caer pero Gison logra evitar que se caiga. A Yala no le agrada Sia pero le agradece por su ayuda durante la presentación. La otra hermana descubre que Sia era muy popular en su webcast en anonimato porque canta muy bien. A ella le preocupa que su carrera se ve afectada y le pide a Sia que no muestre su talento como cantante. Ella sin problema acepta pero recuerdan aquel chico popular. Él le manda un mensaje pidiéndole que canten juntos. Sia le da permiso a su hermana para que cante con él. Un día se reúnen y el chico le pide disculpas por decirle que no tenía talento para cantar. La conversación entre ellos se alargó y descubren que tienen muchas cosas en común. Y sin darse cuenta o como no queriendo se dan un abrazo. La compañía quiere que el chico cante con Yala porque no confían en las habilidades de canto de Sia. Pero él insiste en trabajar con ella. Y más tarde se da cuenta que sí le gusta Sia. Por ello se reúnen con ella y le confiesa que le gusta mucho. Ella se siente mal porque sabe que esa no es su verdadera apariencia. Pero a pesar de ello le dice que también le gusta. Y deciden comenzar a salir. Pero son escuchados por Yala. Y ella les toma una fotografía. Ahora la otra hermana le toca ir a la escuela en lugar de Sia. Y se percata que sus compañeros se burlan de ella. Por lo que decide leer el diario de su hermana. Y descubre varias cosas. Cuando se vuelven a burlar de ella. Ella se defiende y los pone en su lugar. Las hermanas se reúnen en una noche. Y solo se cuentan cosas simples. Ambas se reservan de decir la verdad. O lo que realmente está pasando. Una de ellas está saliendo con un chico. Y la otra puso en su lugar a todos. Y leyó su diario. Así se llevan por medio mes. Sion sigue trabajando. Y saliendo con Haison. Disfrutan de su momento. El chico le compone una canción. La hermana sigue leyendo el diario. Y se entera que participó en un programa de talentos. Pero la rechazaron por su sobrepeso. Se burlaron de ella. Y desde entonces perdió mucha confianza. Y ahora entiende a su hermana. Y se siente triste por ella. En la escuela siguen las burlas. Ahora fue de baile. Ella los reta. Y se llevan una gran sorpresa. Al verla lo bien que estaba bailando. Se sorprendieron de sus habilidades. A Haison le agradó ese lado que no conocía. De la chica gordita. Por la noche Sion descubre que su hermana leyó su diario. Y se enfada demasiado. Y empiezan a pelearse. Así que Sion decide enfocarse más en su relación con Haison. En el medio mes que le queda. Días después ellos participan en un comercial juntos. Y la chica descubre que él ha estado viendo sus webcasts. Y espera que ella regrese a sus transmisiones en vivos. Ella se pone muy feliz. Pero no tiene el valor para decirle la verdad. Ella planea seguir con su webcasts. Cuando vuelva a su cuerpo. Pero al día siguiente su hermana expone por accidente su apariencia. Y recibe comentarios maliciosos. El chico se sorprende al ver el video. Y ella se pone a llorar. Y desea que no haya pasado nada de eso. Y se sorprende al día siguiente. Ya que así se cumplió su deseo. Ya que es como si nunca hubiera pasado nada. Ella se da cuenta que el collar le ayuda a cumplir deseos. Pero un día el chico tiene un accidente durante su presentación. Así que la chica le pide un deseo. El cual es retroceder el tiempo. Para que no ocurra el accidente. Pero después se da cuenta que alguien más resultó herido. Ese es el precio de pedir un deseo. Se da cuenta que pedir un deseo. Trae consigo consecuencias peores. Al día siguiente los medios informan. Que la nueva canción del chico. Es una copia de otra canción. La chica se preocupa por él. Pero ella también está en problemas. Ya que Yala le dice. Que le preocupa que su relación que tiene. Afecte al grupo de chicas. Y por eso le pidió a la compañía que restrinja las citas. El chico se encuentra deprimido. Y quiere dejar su carrera. Pero ella lo consuela y lo ayuda. Y ambos graban una canción. Que él le compuso. Pero pasó el tiempo tan rápido. Que ya pasó el mes. Y se llega el día. En que las hermanas intercambiarán sus cuerpos. Al verdadero. Buscan a la mujer misteriosa. Pero no la encuentra. Por lo que deciden regresar otro día. Y continuar con sus vidas. Pero la chica sigue estando preocupada. Por su novio. Así que decide pasar más tiempo con él. Para ayudarlo. Y superar sus dificultades. En la escuela. Las compañeras de Sia. Le piden que les enseñe a bailar. Jan. Ahora está interesado en Sia. Y es amable con ella. Por otro lado. His son. Hace una conferencia de prensa. Para aclarar lo que pasó. Pero los reporteros exponen su relación. Con Siyun. Él no quiere que ella salga afectada. Y decide no admitir su relación. Y la chica está de acuerdo. Su hermana ve las noticias. Y se entera de lo que está pasando. Así que la va a buscar. Y ambas empiezan a pelear. El chico aparece. Y cree que la mujer que le está pegando a su novia. Es una fan alocada. Y la empuja. La chica se da cuenta. Que al chico le gusta en realidad. Su aspecto. Y no su verdadero cuerpo. La cual la entristece mucho. Más tarde. Las hermanas hablan de su infancia. Siente que se volvieron más cercanas. La una a la otra. Siyun le dice a Siyun. Que Hyson solo le gusta por su apariencia. Siyun le dice que esa es una totalmente mentira. Ya que en el pasado. Él la humilló varias veces. Y que a él le gusta la personalidad. De Siyun. Su hermana le dice. Si no te agradas a ti misma. ¿Quién podrá agradarte? Así que deciden cambiar sus cuerpos. Al día siguiente. Más tarde. El chico y la chica se encuentran. Él le dice. Que después de un concierto. Quiere revelar a todo el mundo. Su relación con ella. Ella la abraza por última vez. Las hermanas se reúnen. Y le piden el deseo al collar. Para intercambiar sus cuerpos. Pero cuando despertaron. Sus cuerpos no se cambiaron. Así que continuaron viviendo. La vida de la otra. Por un tiempo más. Con el tiempo. Ambas se estaban acostumbrando. A sus nuevas vidas. Y a su cuerpo. Pero un día. Una hermana salva a la otra. De un accidente automovilístico. Cuando despiertan. Descubren que regresaron. A sus cuerpos originales. Así que Sia decide terminar. Su relación con el chico. Y dejar al grupo de chicas. Ya que quiere concentrarse. En lo que le gusta hacer. Por otro lado. Sijun regresa a su vida normal. Y Jan se disculpa con ella. Por burlarse en el pasado. Y le pide ser amigo. Y también le pide su número. Pero ella le dice que no. Ya que solo piensa en He Son. Ella sigue con su webcast. Y el chico la sigue escuchando. Ella se mete a la universidad. Y su hermana le ayuda a inscribirse. A una escuela de actuación musical. Pero también participa en un concurso. Donde He Son. Seleccionará a una persona. Para cantar con él. En un concierto. La chica aparece por primera vez. Frente a él. Con su apariencia real. Ella no le revela quién es en verdad. Pero aún así. El chico la termina seleccionando. ¿Qué pasará después? Pues. Música